Por Alan, por el comienzo de su nueva vida. Así que entrenas monos, ¿sólo para cuadrapléjicos? ¿Y si yo te proporcionara un mono? ¿No has sufrido ningún experimento en el laboratorio? No. ¿Y cómo voy a cuidar de ella? En realidad se trata de que ella cuide de ti. ¡Ela, no! Creo que no. ¡Basta! No puedes hacerme daño, aparte de ti.